¡Hey! Hoy, mañana y siempre Seguimos con los grandes éxitos El color de la cumbia ¡Púrpura! ¡Ja, ja, ja! ¡Púrpura P! ¡Ja, ja, ja! ¡Púrpura P! ¡No cantamos este gran éxito! ¡En toda América! ¡Y esta canción para tu corazón! Pensarás que sigo llorando Por tu amor que no vale nada Pensarás que sigo sufriendo Por tu amor que me hizo daño Yo siento gracias por quitarme Ese amor que me hizo daño Ahora soy libre de angustias Ahora soy libre de penurias ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Así, así, así mi amor! ¡Ya no te quiero! Ya no te quiero Ya no te quiero Hasta que al fin Ya te he olvidado Ya no te quiero Ya no te quiero Hasta que al fin ya te olvidamos La mano se arriba de aquí para allá Los brazos se arriba de aquí para allá ¡Fuele, dice! Pensarás que sigo llorando Por tu amor que no vale nada Pensarás que sigo sufriendo Por tu amor que me hizo daño Diosito, gracias por quitarme A ese amor que no vale nada Ahora soy libre de angustias Ahora soy libre de penudias ¡Enriba a mí! ¡Sin fronteras internacionales! ¡En Buenos Aires, Argentina! ¡Ya no te quiero! Ya no te quiero Hasta que al fin ya te olvidamos Ya no te quiero Ya no te quiero Hasta que al fin ya te olvidamos Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Hasta que al fin ya te he olvidado Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero